¡Muy buenas tardes amigos! Nos encontramos ya disfrutando el día 3 del circuito argentino de póker en la gran final acá en Rosario. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo todas las incidencias de esta cuarta jornada. Cuando estamos a 6 eliminaciones de entrar en ITM, los invitamos a que sigan las incidencias en vivo y en directo a través de Poker10LA.com. Esta tarde vamos a tener además a partir de las 17 horas el Second Chance y a las 20 horas arrancará lo que queda del High Roller, donde quedan dos niveles todavía para registrarse y más de 90 jugadores ya dieron el ingreso. Así que no se lo pierdan, los invitamos a todos que vengan acá a Rosario y desde acá vamos a estarle llevando las mejores noticias del Póker Nacional.